Ok chicos, vamos a comenzar, sí, la otra hora de la clase, vamos a dar inicio. Todos listos, todos atentos. Vamos a comenzar, recordemos que estamos repasando los contenidos que hemos aprendido durante este trimestre, porque estamos próximos a la elaboración de nuestros exámenes. Entonces vamos a empezar esta hora de la clase con una canción muy chévere, y yo sé que les va a gustar a cada uno de ustedes, ok, y vamos a ver las imágenes. Ya dejemos de hacer lo que estábamos haciendo en la clase anterior, el que no terminó lo termina después, ok. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para poder ver el video, y vamos a decir las palabritas mágicas que a ustedes les gusta decir al momento de ver el video. Decimos todos, vamos, lúten. ¡Vámonos, la mañacación! ¡Vámonos, la mañacación! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar Reducir, reutilizar y reciclar ¡Así es como puedas! ¡Reducir! Lleva una bolsa cuando vayas a comprar Y compra solo aquello que realmente vas a usar Apaga las luces cuando salgas de tu cuarto Y cierra bien los grifos que cotean en el baño Reducir, utilizar y reciclar Reducir, utilizar y reciclar Reducir, utilizar y reciclar Estas son formas para reutilizar Si recibes un regalo nunca botes el papel Puedes hacer arte o algo lindo con él Los juguetes que no quieras los puedes donar Siempre hay alguien que no tiene nada para jugar Reducir, utilizar y reciclar Reducir, utilizar y reciclar Reducir, utilizar y reciclar Y no olvides reciclar Separa las botellas y las latas de aluminio Separa las de plástico y las que son de vidrio Arregla los periódicos, revistas y cartón Y lleva todo listo a un centro de recolección Reducir, utilizar y reciclar 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 Indica lo importante que es reducir, reciclar, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros tenemos en casa. A veces nosotros botamos todo el tacho y hay que saber clasificar las cosas, ¿no? Y esto también va a ayudar a proteger nuestro planeta, nuestro medio ambiente, ¿verdad? Muy importante el cuidado de nuestro medio ambiente. ¿A quién le gusta cuidar su medio ambiente? A ver. ¿A quién le gusta? Todos, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que empezar a cuidar ese medio ambiente? ¿Qué tenemos que hacer? Primerito. Botar la basura a la calle. ¿Botar la basura a la calle? ¡No! No botar la basura a la calle. No botar. ¿Dónde tenemos que botarla? En un lugar correcto. Es decir, ¿en el tacho de qué? De la... De basura. De la basura. ¡Basura! Ok. Ahí tenemos que botar nosotros nuestra basura. Porque de esta manera, ¿verdad? Nosotros vamos a ayudar a que mi medio ambiente, mi planeta, no se contamine, ¿ok? De ninguna cosa. Entonces vamos nosotros a trabajar en esta fichita, ¿sí? Como un refuerzo. Vamos a buscar la siguiente ficha para poder trabajar. ¿Listo? Muy bien. Esta ficha que está en pantalla la vamos a buscar. Ok. Para trabajar. Y vamos a recordar, ¿sí? Lo que hemos trabajado en este parcial. ¿Ok? Vamos a ver. En la primera gráfica tenemos algunas acciones negativas y positivas, ¿verdad? Que unas perjudican a mi medio ambiente y otras me van a ayudar a que mi medio ambiente, ¿verdad? Se mantenga limpio y sano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el lápiz de papel. O si usted gusta, puede usar un lápiz de color. Vamos a hacerlo con lápiz de color para que se vea mejor mi hojita de trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger un lápiz de color, el color que a usted le gusta. Ok. Y me dice lo siguiente. Tache las acciones que amenazan al medio ambiente. Es decir, que aquí usted tiene una serie de acciones positivas y negativas. Y usted va a tachar aquellas acciones negativas, es decir, las que van a perjudicar el medio ambiente. Primero, muy bien. No talar los árboles o no cortar los árboles. Entonces, yo lo voy a tachar. Mire cómo lo estoy tachando yo. Voy a tachar porque eso es una acción negativa. Táchelo. No encerrar a los animalitos. ¿Cuál es la otra acción? No encerrar a los animalitos. Pero también que participe otra estudiante. Solo son los mismos. A ver, vamos. Ok. Vamos a tachar esto. Y vamos a escribir a otro amiguito. A ver. A ver, a ver este, Joan. Dime, ¿qué me ibas a decir? Repito. ¿Qué cosa? No botar basura. No botar basura en el piso. Correcto. La de aquí. Ok. Muy bien. ¿Qué más? Luis. Dígame. ¿Qué es lo que está haciendo? El hombre que está tallando. Vamos a tachar la fábrica que está echando humo, ¿verdad? Eso no es correcto. Ok. Muy bien. ¿Hay otra? ¿Alguna más? ¿O ya no hay más? A ver. ¿Qué más? No hay más. No hay más. Perfecto. ¿Qué está haciendo esa señora ahí con esas botellas y esos papeles? ¿Qué está haciendo? Está ordenando. Está ordenando para poderlo botar. Ok. Es algo positivo lo que usted tiene que hacer. Ok. Ordenar, clasificar los desechos y colocar. Entonces, esa imagen de aquí usted la va a colorear. Ok. La positiva la vamos a colorear. ¿Cuál otra imagen es positiva? Aparte de la señora que está... Sembrada. El que está sembrando. Exactamente. Entonces, vamos a pintar esas dos gráficas. Las vamos a pintar. Ok. ¿Por qué estas no? Porque esas son acciones negativas. No hay que cerrar los malitos. No hay que dañar la naturaleza. O sea, los árboles. ¿Verdad? Ok. Entonces, hemos tachado todas esas acciones negativas que van a perjudicar mi medio ambiente. ¿Sí? Si yo talo los árboles, ¿qué pasa? Mi medio ambiente se contamina. Ya no puedo respirar aire puro, sino aire contaminado. ¿Qué pasa si yo encierro a los animalitos? Hay animales que... Bueno, todos los animales no tienen que estar encerrados porque cada cual vive en su hábitat. ¿Verdad? Entonces, si yo encierro a un pajarito, va a estar preso allí. No se va a poder mover. Va a estar ahí, solo enjaulado. Ok. También, ¿qué pasa cuando las fábricas desechan esos humos? Se contamina el medio ambiente. No solamente las fábricas desechan humos. También ciertos vehículos, ¿sí? Este... Botan esos humos de sus carros. Y también cuando las personas botan basura en la calle. Y luego vamos a pintar las acciones positivas que me van a permitir tener un buen medio ambiente. Es decir, que voy a pintar a la señora que está clasificando los desechos y al señor que está sembrando una plantita. Ok, vamos terminando. Me llamamos, quiero pintar niños, los niños. ¿Qué niños vas a pintar? Estaba en la calle, aquí en la basura. Estamos trabajando en esta parte de aquí arriba nada más, Yeye. ¿Sí? Donde tú ves aquí. Ya mismo trabajamos. Donde están los niños, ya mismo vamos a trabajar. ¿Sí? Haz lo que está haciendo aquí. No, ya tengo. Tacha, lo que está, lo que, la acción es negativa y vas a pintar al señor que está sembrando. ¿Ya pintaste al señor que está sembrando, Yeye? ¿Ya lo pintaste? Sí. ¿Y a la señora que está reciclando también? Sí. Ok. Y voy, ahora sí que voy a pintar la parte de abajo. Ahora me esperas un ratito allí para trabajar la parte de abajo, ¿ok? Me esperas un ratito, ¿sí? Que los amigos terminen. ¿Ok? Solamente hemos trabajado la parte de arriba de mi hoja. Ya, muy bien. Ok. 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 Vamos trabajando en la parte de arriba de la hoja. Ok. Ahora sí vamos a irnos a la parte de abajo de la hojita, ¿ok? Muy bien. Dice, coloree cada camino de acuerdo a las indicaciones dadas por la maestra. Es decir, que usted va a pintar el camino de acuerdo a la indicación que da la maestra. ¿Ok? Si usted observa en la hoja, cada niño tiene algo diferente que reciclar. El primer niño, ¿qué tiene para reciclar? ¿Qué tiene en sus manos el primer niño? A ver. Papel. Papel. El segundo niño, ¿qué tiene para reciclar? El segundo. Botellas. Botellas. Ok. De vidrio. Ok. De vidrio. Y el tercer niño, ¿qué tiene? Latas. Periódicos. Latas. Ok. Son en base. Ok. Muy bien. Mire lo que vamos a hacer. Ok. Mire lo que vamos a hacer. El primer niño, él va a guardar papel. Entonces, vamos, usted pinta por completo el camino, ¿sí? Ok. Vamos a pintar el camino de color azul. Papi, ya estoy tratando de vidrio para vivir la maestra. Vamos a pintar el camino de color azul. Ok. Del niño que va a guardar los papeles. Ok. Sí. Ok, vamos a pintar. Usted lo pinta por completo. Yo le voy a hacer solamente una rayita. Vale. Sí. Ok. Alan, ¿anda trabajando, Alan? Sí, yo. Ok. Ya, Ani, pero pinta, pues. Solo es un taxi. En el camino de verde. Píntalo. Ya. Sí, yo. Sí, pinto la... Aquí el micrófono prendido. No sé quién tiene que pintar. Yo no veo en color azul. Yo pinto. Alan. Negro, pero yo no. Ok. Vamos a pintar el camino del niño que va a guardar. Vamos a pintarlo de color azul. Usted lo pinta por completo. El niño va a guardar en el tacho, ¿verdad? Donde están los papeles. Entonces, aquí. Usted pinta bien bonito el camino. Así por completo. Mire cómo estoy trabajando yo aquí. Ok. Vaya pintando todo el camino de color azul. Vaya pintando todo el camino por completo con color azul. Ok. Vaya pintando. Ya, vaya pintando. Y va a pintar el niño que está con los papeles. Va a pintar. Ok. Con sus colores favoritos. Vaya pintando el niño también. Ok. Vaya pintando el niño. Ok. Ok. Vamos pintando. Ok. Vamos pintando. Eso. Vamos pintando el niño. Ok. 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 Vamos pintando todo el caminito de color azul y pintamos al niño que está con los papeles. Ok. Ya. Ok. 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 Muy bien, vamos pintando. Ya pintaron todos el primer caminito. Sí, se salió de la línea. Sí, mi amor, sí, mi amor. Pero usted no se va a salir de la línea, ¿ya? Ok, muy bien, vamos pintando. Ok, vamos pintando. Y ya tengo pintado mi primer caminito. Ok, ahora el segundo niño, ¿verdad? Tiene las botellitas de vidrio y va a guardar sus envases, ¿sí? Donde dice vidrio. Bueno, entonces vamos a pintar el camino de color verde. Ok. Vamos a pintar ese camino de color verde. Muy bien. Muy bien. Ok, le paso por encima. Miren, eso y pinto hasta llegar al vidrio. Hasta el tachito de los vidrios. Muy bien, vamos pintando. Y pinto al niño que tiene las botellitas de vidrio. Ok, vamos pintando hasta allí. Ok. Muy bien, vamos terminando hasta allí. Ok. 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 Mis, también se pinta el niño. Sí, el niño que tiene las botellitas y vidrio también tiene que pintarlo, ¿sí? Ya, mira. Ya, mira. Ok, y el último camino que voy a pintar es del color amarillo, donde puedo botar las latas, sí, aquí. Muy bien, voy a pintar de color amarillo. Y pintamos también al niño, a la niña que lleva las latas, ¿ok? Vamos a pintar. Eso, vamos pintando. Paso por encima. Ok, vamos pintando. Eso, muy bien. Ya mismo vamos a pintar. Espérate un notito. Ok. Mis, disculpen. A todos los niños también hay que pintar el color de vidrio. A todos los niños. Todos los niños, les dije, pintamos un camino, pintamos un niño, pintamos otro camino, pintamos otro niño. Ya, vamos pintando todo. Y después que pinto el camino, pinto al niño que tiene las latas, ¿ok? Una vez que usted ha pintado los caminos y los niños que se encuentran arriba, el que tiene los papeles, el que tiene las botellas de vidrio, el que tiene las latas, abajo, en cada tachito, si usted se da cuenta, hay un sobre, ¿sí? Como que fuera un sobrecito ahí. Eso lo vamos a pintar de acuerdo al color que hemos pintado los caminos. Por ejemplo, el primer tachito era color azul, ¿verdad? El camino, perdón. Y vamos a pintar ese primer sobrecito que está aquí, que se ve como sobrecito de color azul. Ya. Mire, lo pinto. Solamente eso, no vamos a pintar los tachos, solamente el sobrecito, como que fuera un sobrecito que se ve aquí. Ok. Muy bien, de color azul. Luego, donde están los vidrios, voy a pintar de color verde. Verde. Ya. Y el último, voy a pintar de color amarillo. No se olvide de pintar los niños también, ¿ok? Vamos pintando. Eso. Mamá, ya terminé. Ya. Muy bien, vamos terminando de pintar. Ok. Hemos pintado entonces los caminos, ¿sí? De los niños que van a reciclar. Hemos pintado a los niños y hemos pintado la parte del frente del tachito de lo que usted está reciclando. De vidrio, color verde, donde están los envases que son las latas, de color amarillo. Amarillo y el papel de cartón. Y papel, cartón que se guarda allí de color azul. Mamá, ya terminé. Ok, chicos, muy bien. Vamos terminando. Y vamos a ir guardando esa hojita en la carpeta. ¿Ok? Ya, muy bien. Mamá, ya terminé. Ok. Voy a dejar de compartir. Mamá, ya terminé. Ok. El que terminó vaya guardando en la carpetita. Ok. Vaya guardando. Mamá, ya terminé. Ok. Rafael, ¿usted ya terminó su tarea? ¿Ya hizo todo? Mamá, ya terminé. Ya terminé, mi niño. Ya terminé, mi mamá. Muy bien, listo. Entonces vamos a guardar en la carpetita. ¿Sí? Vamos a guardar en la carpetita. ¿Sí? Ok. Y vamos a terminar esta hora de la clase cantándole el cumpleaños feliz. ¿Sí está, Daira? ¿Sí está? Ah, sí está. Ya, ok. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz a mi amiga Daira. Así que todos vamos a prender los micrófonos. A ver. Vamos a cantarle el cumpleaños feliz a mi amiga Daira. De ver, quiero ver que lo hagas así. ¿Ok? Sí. Vamos a cantarle el cumpleaños a mi amiga Daira. Porque el día de hoy ella está de cumpleaños. Me cuenta que va cumpliendo cinco añitos su amiga Daira. Cinco añitos. Entonces, vamos a cantarle el cumpleaños feliz a nuestra compañera el día de hoy. Sí, yo la envío. ¡Profesor, ayer repito en la clase! Vamos a cantarle el cumpleaños a mi amiga Daira. Vamos, todos cantamos. Vamos a cantarle el cumpleaños a mi amiga Daira. ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva la cumpleaños! ¡Viva! 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 Que Diosito la bendiga Un besito para su amiga Un besito volado ¡Eso! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Dáiga, dígala! ¡A ver! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Viva la amiguita! ¡Que Diosito la siga bendiciendo! ¡Viva la compañera! ¡Eso! ¡Que viva la compañera! ¡Viva! 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 Vamos a terminar la clase para irmos a la unidad Manitos juntas Todos, manitos juntas Y decimos todos En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén ¡Que viva la compañera! ¡Que viva la compañera! Nos conectamos 10 y 10. Vamos. Se va la compañera Lortea. Eso, vamos a Lortea. Vamos a la 10 y 10. Eso, muy bien. A Lortea, a Lortea.